Yo no sé si me sucederán Sueños que se hagan realidad Como el que hoy Tengo en mi corazón latente Desde que está Tal vez este permanecerá Sueño que se haga realidad Como los que estoy Dibujando entre mis canciones Y ya que están Mientras estén No dejaré De soñar un poco más Será, será la hora Será, será así Cómo pasear Cómo respirar Nueva aroma Y más aún Y tú, y tú Que un sereno entorno Se verá ¿Has oído bien? Puede que haya nuevos horizontes ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No dejaré De soñar Un poco más Un poco más Una y otra vez No mueren nunca Las cosas están en ti Una y otra vez Si lo has creído Si lo has creído una vez Tú podrás seguir Una y otra vez Si lo has creído en serio Como談amos Yo y otra vez ¿Itál se hacer luchPassas? Si donde tendrás De ser uno La coridad La claridad que asoma, oh, un inmensa luz vendrá. Será, será, la hora, será, será, así. Será, será, la claridad que asoma, oh, un inmensa luz vendrá. Será, será, la claridad que asoma, oh, un inmensa luz vendrá. Será, la claridad que asoma, oh, un inmensa luz vendrá. Será, la claridad que asoma, oh, un inmensa luz vendrá.